Capítulo 4 de Libro Ilusiones de Richard Bach, publicado en 1977. ¿Dónde has aprendido todas esas cosas, Don? ¿Sabes tanto, o a lo mejor creo yo que lo sabes? No. ¿Sabes mucho? ¿Es todo fruto de la experiencia? ¿No recibiste ningún adiestramiento formal para llegar a ser maestro? Te dan un libro para que lo leas. Colgué de los cables un pañuelo recién lavado y miré a Don. ¿Un libro? El Manual del Salvador. Una especie de Biblia para maestros. Por ahí tengo un ejemplar, si te interesa. Sí. ¿Dices que se trata de un libro corriente que te enseña? Urgó un poco en el compartimiento de equipajes del Tradolary y sacó un volumen de pequeño formato, forrado con un material que parecía gamusa. Manual del Mesías, impreso en letra gótica antigua. Recordatorios para el alma evolucionada. ¿Qué cuento es ese del Manual del Salvador? Aquí dice Manual del Mesías. Bueno, eso. Empezó a recoger los cacharros dispersos alrededor de su avión, como si pensase que era hora de proseguir viaje. Ojeé el libro, que consistía en una colección de máximas y párrafos breves. Perspectiva, utilízala u olvídala. Si has abierto esta página, olvidas que lo que sucede a tu alrededor no es real. Piensa en esto. Recuerda de dónde has venido, a dónde vas y por qué provocaste el desbarajuste en el que te has metido, para empezar. Recuerda que tendrás una muerte horrible. Todo depende del buen entrenamiento, y la disfrutarás más si no pierdes de vista todos estos detalles. Sin embargo, debes tomarla con un poco de seriedad. Las formas de vida menos avanzadas no entenderán generalmente que marches riendo al patíbulo, y te menospreciarán por loco. ¿Has leído esto acerca de la pérdida de la perspectiva, Don? No. Dice que tendrás una muerte horrible. No es inevitable. Todo depende de las circunstancias y de la forma en que resuelvas apañarte. ¿Tú tendrás una muerte horrible? Lo ignoro. ¿No te parece que sería un poco absurdo, ahora que he dejado el oficio? Bastará una discreta y modesta ascensión. Lo decidiré dentro de pocas semanas, cuando termine lo que he venido a hacer. Le reproché que bromeaba, como acostumbraba a hacerlo alguna que otra vez, y no imaginé entonces que lo de las pocas semanas fuera en serio. Volví a la lectura del libro y comprobé que se trataba realmente de los conocimientos que necesitaría un maestro. Aprender es descubrir lo que ya sabes. Actuar es demostrar que lo sabes. Enseñar es recordarles a los demás que saben tanto como tú. Sois todos aprendices, ejecutores, maestros. Tu única obligación en cualquier periodo vital consiste en ser fiel a ti mismo. Ser fiel a otro ser o a otra cosa no solo es imposible, sino que también es el estigma del falso Mesías. Los interrogantes más sencillos son los más profundos. ¿Dónde has nacido? ¿Dónde está tu hogar? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Plantéatelos de tiempo en tiempo y observa cómo cambian tus respuestas. Enseñas mejor lo que más necesitas aprender. Te veo muy callado, Richard, comentó Shimoudé, como deseoso de entablar conversación. Sí, respondí, y continué leyendo. Si este era un libro escrito exclusivamente para maestros, no quería soltarlo. Vive de manera tal que nunca te avergüences si se divulga por todo el mundo lo que haces o dices, aunque lo que se divulgue no sea cierto. Tus amigos te conocerán mejor en el primer minuto del encuentro que tus relaciones ocasionales en mil años. La mejor forma de rehuir la responsabilidad consiste en decir, tengo responsabilidades. Noté algo extraño en el libro. Las páginas no están numeradas. Don. No, respondió. Basta con abrirlo y encuentras lo que estés buscando. Un libro mágico. No. Puedes hacerlo con cualquier libro. Incluso con un periódico viejo, si lo lees con suficiente atención. ¿No has fijado nunca algún problema en tu mente y has abierto luego cualquier libro que tengas a mano para observar lo que te dice? No. Bien, inténtalo alguna vez. Lo intenté. Cerré los ojos y me pregunté qué me sucedería si seguía junto a aquel extraño individuo. Era divertido estar con él, pero no podía librarme de la sensación de que, dentro de no mucho tiempo, le ocurriría algo nada regocijante y no quería estar cerca cuando pasara. Pensando en eso, abrí el libro con los ojos cerrados, volví a abrirlos y leí. La criatura estudiosa que llevas adentro, el travieso ser espiritual que encarna tu auténtica personalidad, te guía por la vida. No vuelvas la espalda a los futuros posibles antes de estar seguro de que no tienes nada que aprender de ellos. Siempre gozarás de libertad para cambiar de idea y elegir otro futuro. ¿U otro pasado? ¿Elegir otro pasado? ¿Literal o figuradamente, o qué quería decir? Creo que estoy un poco mareado, Don. No sé cómo podría asimilar estas lecciones. Con práctica. Un poco de teoría y mucha práctica, respondió. Necesitarás aproximadamente una semana y media. Una semana y media. Sí. Convéncete de que conoces todas las respuestas y las conocerás. Convéncete de que eres un maestro y lo serás. Nunca he dicho que quisieras ser un maestro. Es cierto, asintió. No lo has dicho. Pero conservé el manual y no me pidió que se lo devolviera.